Música Bien, estamos aquí en Punto de Vista y seguimos, nosotros vamos a entrevistar a la doctora Maritza Díaz, ella es psiquiatra del Hospital Regional. La tuvimos en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer el año pasado, en noviembre, en términos del tema de feminicidio, o sea, la mujer que viene siendo asesinada por manos de su pareja. Puede ser su conviviente, su esposo, su enamorado, ¿no? Bueno, en fin, pensábamos que esta situación iba a cambiar, pero la doctora justamente nos detallaba de un caso reciente. Pero el motivo de la invitación no ha sido ese, sino que se ha puesto en el tapete la salud mental en el Perú. Es un problema de salud pública, el Estado está atendiendo, le está prestando la atención debida, y esto a propósito de las 14 personas que han fallecido la semana pasada en este centro de rehabilitación por estar internados por la adicción, incluso se ha visto ahora que no todos eran adictos a la droga, sino ludópatas, el tema del pinball, el internet, en fin. Y había también personas autistas dentro de este centro de adicción. A nosotros en particular, ¿qué nos ha llamado la atención? Ya lo hemos comentado en ediciones pasadas. En 40 días más o menos, se han suicidado en nuestra ciudad, solo en Ica, cuatro adolescentes. Primero fue en Sustanjaya, la alumna, la estudiante en el colegio. Luego fue en Salas, Guadalupe, el adolescente de 14 años que por ser discriminado, venir de Puno, venía padeciendo de bullying, apareció en su casa suicidado. Luego el caso de Parcona, ese adolescente de 17 años también ahorcado, en las tres modalidades de la misma citación. Y en el caso de Santiago, ya un joven de 18 años. Bueno, le preguntamos a la autora, buenas noches, a quien le damos la bienvenida. Preocupa que los medios de comunicación solamente les interese la primera plana periodística, la sangre y lo policial. Y no hemos escuchado tampoco de parte del propio Minza, del director regional de educación, porque se tendría que iniciar una campaña de conversar con los padres y con los adolescentes, ¿qué está ocurriendo? Buenas noches, doctora. Bienvenida a Punto de Vista. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para poder hablar sobre temas de salud mental que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero es parte de nuestra salud integral. Si yo me encuentro mentalmente bien, es muy probable que mi rendimiento y mi trabajo va a ser mucho mejor o mis relaciones interpersonales. Pero descuidamos y estamos viviendo quizás un poco rápido la situación en los hogares un poco que ha cambiado, donde padre y madre trabajan, los hijos estudian en la noche, recién se ven, salen a las 4 de la mañana y ya no vuelven hasta la tarde. Y creo que enseñar o difundir de que no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad, que si al menos no se puede almorzar en casa, pues podrá cenar. Todos podrán coincidir a esa hora y podrán conversar, expresar cada uno cómo se siente, cómo va en el trabajo, sus nuevas intervenciones que han tenido, que han logrado nuevos éxitos, o también de repente fracasos o problemas en su vida personal. Entonces, eso falta porque antes en mesa se conversaba, es el momento de conversar con los hijos y la pareja. Doctora, yo le preguntaba esto porque usted es psiquiatra del hospital regional. A usted diariamente le llegan un promedio de 15, 10, 15 pacientes, usted me dirá en ese momento. De esa cantidad diaria de pacientes que le llegan, ¿cuántos, el promedio de cuántos son adolescentes o cuáles son las casuísticas? ¿Por qué van ya, ya no estamos hablando de una psicóloga o de un psicólogo, que sabemos que es la doctora Miriam Neira también ahí, pero ya estamos hablando del caso psiquiátrico, necesita un tratamiento, un fármaco, ¿cuál es esta realidad, doctora? Sí, nosotros estamos preocupados porque la incidencia de pacientes, niños, adolescentes, ha aumentado. Tal es así que estamos en pos de conseguir el contrato, aunque sea por CAS, de un médico psiquiatra infantil, porque esto ya es una subespecialidad. Sin embargo, quien le habla es su especialidad de psiquiatría general en, sobre todo, mi subespecialidad es familia y pareja. Pero sin embargo, nosotros tenemos una formación en todas las áreas de la psiquiatría y avanzamos en psiquiatría infantil y adolescente, hasta nosotros podemos. Ya cuando vemos los casos más complejos, ya los estamos derivando a Lima, donde están las áreas de psiquiatría. ¿Cuáles son sus problemas? Uno dice a un adolescente, bueno, sus padres tienen la educación, no tienen la necesidad de trabajar, en fin, ¿por qué? Porque usted mismo ha señalado, la incidencia de pacientes... Es por falta de comunicación, sí. Básicamente por... Básicamente la falta de comunicación entre los padres, porque precisamente cuando no hay una buena comunicación en casa, el niño no tiene buenas habilidades sociales, porque no se fomenta esto en casa, entonces es una persona en riesgo, en riesgo a violencia, en riesgo a adicciones, en riesgo a... incluso a una ansiedad o depresión, como los casos que estamos viendo en los pacientes. Entonces, aparte de estar en riesgo, es también el mismo ambiente familiar. En el ambiente familiar a veces encontramos mucha violencia entre padre y madre, o una violencia igual a los hijos. Muchas veces los hijos consideran normal que le digan imbécil, idiota, y eso no está bien. Eso es una comunicación no adecuada, es una comunicación agresiva. Por eso decía que la comunicación es uno de los pilares que está faltando en la evolución natural, de una vida familiar. O sea, dicho de otra forma, estamos naturalizando la agresión, la violencia. Es normal que el estudiante llegue a la casa y que el padre lo agreda, o que el hermano lo agreda. Es normal que salga al barrio, a la comunidad, y que los amigos de la misma forma, digamos, entre comillas, es normal. Y que llegue a la escuela y que el docente, el maestro, la maestra también. Entonces, o que los compañeros. Entonces, hablamos de un factor de resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano, para poder adaptarse a situaciones no gratas, de riesgo. Hay algunos que los salen victoriosos, pero hay otros que caen. Entonces, ese factor de resiliencia está también venida menos en el ser humano, sobre todo en niños y adolescentes. Por lo que usted decía al inicio, padres que trabajan durante todo el día, no se comunican, no almuerzan juntos, no hay afectividad, no hay un abrazo, no hay un beso, no hay una expresión de decir te quiero, está bien hijo, sino es inutilizar a la persona. Sí, es hundirnos más, como ya estamos. Le comentaba que, por ejemplo, a nivel político, en la actualidad hemos dado un paso. La Estrategia Sanitaria y Salud Mental ahora es una dirección nacional, que está dirigida por la doctora Gloria Cueva, médico-psiquiatra, y que ha dado para este año, dentro de las actividades que tenemos que hacer, aparte de todo lo que es prevención de enfermedades, de trastornos mentales, estamos viendo la parte de promoción de la salud mental, en el sentido que tenemos que dar, fomentar más los talleres de habilidades sociales, hacer formas de crianza, relaciones de familia y pareja, convivencia. Formas de crianza. Sí, formas de crianza, porque es donde está fallando. O sea, nos están diciendo, bueno, los que son padres. Tenemos que aprender a ser padres. Tenemos que aprender a ser padres. Porque ¿qué sucede? Relaciones de familia, relaciones interpersonales, relaciones de convivencia. Ya. Tomo nota, doctora, porque estamos decididos en la institución y en el equipo de comunicación, el programa de radio, televisión, el internet, las redes sociales, la revista, vamos a trabajar una campaña comunicativa sobre la salud emocional y afectiva de los adolescentes. No puede ser que pase un mes y que sean cuatro adolescentes que se hayan suicidado, o sea, hayan atentado contra lo más sagrado que es su vida y que el entorno esté normal. O sea, esto... Mucha indiferencia. Mucha indiferencia. Mucha indiferencia. No pasó nada. Entonces, que vamos a reportar cada mes cuatro suicidios, cuatro suicidios. El tema del feminicidio, hablábamos al inicio. Ese es otro elemento. No me quiero distraer, pero usted nos reportaba que la semana pasada nada más hay un caso de una pareja, ¿no? O sea, ya los hoteles que también se están prestando para esto, porque esto ha sido un hotel, ¿no? Una violencia de un hombre hacia una mujer joven. Entonces, ¿qué está haciendo el entorno? ¿Qué es lo que se sugiere? Usted ha dicho que la Estrategia Sanitaria de Salud Mental está planteando un lineamiento. ¿Qué nos corresponde hacer? Sí. El trabajo tiene que ser articulado. Tiene que ser salud. Educación es un... Es importantísimo para la salud mental, porque los escenarios en la vida del ser humano, aparte de la familia, trabajar con familia, modos saludables, estilos saludables de vida que nos van a ayudar para todo tipo de prevención de todo tipo de enfermedad, tanto física como mental. Trabajar el otro escenario que son las escuelas, los colegios, con eso y trabajar el entorno social, que es un poco más difícil, pero una persona que tiene su formación y está bien segura de todo su potencial y distingue bien lo que es bueno y lo que es malo y no está en riesgo. Entonces, es más difícil que pueda caer en una situación patológica. En cambio, la persona que está fortalecida es más difícil que caiga. Entonces, le decía que tenemos que trabajar todo en conjunto porque... Ahora último he tenido el caso de un niño de 12 años cuya mamá llena y me dice, ya no sé qué hacer con mi hijo, no quiero ir al colegio. Y le digo, pero ha conversado, ¿qué pasa? Le digo, siempre es bueno conversar y preguntarles, está bien, nosotros estamos preocupados que vayan al colegio porque le estamos pagando el colegio y la colegio... No, el colegio es atal. O así no fuera, le digo, tiene que ir, ¿no? Pero pregúntele por qué, porque un niño de por sí no dice no quiero ir al colegio. Entonces, conversando con el joven delante de la madre, digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que no te gusta de tu colegio? Entonces, entre otras cosas, me cuenta de que había algunos alumnos mayores que los hacía todos los menores, colocarlos en fila y les bajaban el pantalón, que es una situación humillante para el puber, adolescente. Y estamos hablando dentro del centro educativo. Dentro de un colegio y la indiferencia, yo digo, y no hay ningún profesor, no hay ningún auxiliar, no hay nadie que esté allí y que pueda darse cuenta, no, porque dice que son los hijos de los que tienen las tierras por allá. Entonces, y es en un lugar que era tranquilo, Palpa, y en un distrito. Pues digo, Palpa era una zona bien tranquila, no había en Roo, no había nada, y como ahora el bullying, el bullying, humillantes, ese es bullying, eso es bullying. Por eso le digo, el docente, o cambiar, de repente sugerir en los colegios de que en la hora del recreo, siquiera estén dos auxiliares en la parte alta o en algún lugar para evitar tipos de violencia. Hay un colegio X, no quiero decir nombre, en la que cuando íbamos a trabajar habilidades sociales con grupos de alumnos, les juro que en las gradas, niñitos con la nariz sangrante, que otro mayor la había golpeado. Y no pasaba nada. Y no, pasaba el docente, era indiferente y no siquiera, no es como en nuestra época, porque yo en mi época, al menos en el colegio, yo he tenido la suerte de tener excelentes tutores, profesores, auxiliares, pero uno los veía el respeto, aunque hacía el miedo, por último, ni siquiera. Pero me decía, doctora, y disculpe la interrupción, hablaba hace unos días con el doctor, el psicólogo Walter Cornejo, a propósito de esta investigación, la campaña que queremos hacer, ¿no? Entonces él me decía que ya los estudiantes o los adolescentes, el niño, ha perdido el respeto al adulto, ya siente que no lo controla, e incluso con los padres, porque no están, no almuerzan, no conviven. O sea, solamente hay un rol protector. Así es. O sea, ni siquiera protector, sino proveedor. Proveedor. Compro ropa, pago colegio, compro alimentos, entonces, ¿no? Entonces me dice, eso es bien peligroso, por eso es que, usted acaba de decir, una madre con su hijo de 12 años, no sé qué hacer. O sea, ir a acudir a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, para que me enseñe lo que usted dice, formas de crianza. Ahora, le pregunto, usted ha dicho, debemos trabajar habilidades sociales. ¿De qué estamos hablando? Habilidades sociales son talleres en los que abarca lo que es autoestima, o sea, aprender a quererse la persona, aceptarse como es, valorarse y aprender a valorar a los demás. Autoestima, control de ira. ¿Dónde está el problema mayor, verdad? Porque a veces no nos aceptamos si tengo manchas, si soy gordita, si soy morena, y más si hay un avasallamiento de los otros a ridiculizarme. Y en los niños es muy fatal eso. En los niños adolescentes es algo que daña mucho su imagen cuando los niños son a veces medio satálicos. Y los padres que contribuyen a comparar entre hijos o decir, tú eres más inteligente, tú eres más bonito, tú eres, eso agudiza. A cualquiera, a nadie nos gusta que nos compare. Hablaba del grupo. Necesitamos que nos acepten como somos. Aceptación y reconocimiento. El otro punto que tocamos en estos talleres de habilidades es control de ira, los estilos de comunicación. Aquí es donde tenemos que reforzar. Estamos acostumbrados a una comunicación agresiva, los insultos, las humillaciones, palabras creyentes, o también a veces somos pasivos. No sirve para eso. La comunicación pasiva. Es una palabra que escucho con mucha frecuencia de los adultos. Y que lleva bastante carga. Y para eso sirve. Así es. Y la comunicación pasiva, cuando la persona no tiene esa capacidad de responder y aceptar lo que le dice. Sí, pues soy así. Sí, no se defiende. Lo que estamos para nosotros difundiendo es la comunicación asertiva, en la cual la persona defiende sus derechos, defiende sus opiniones y a la vez respeta los derechos de los demás. Ahora, con los docentes, en particular con los tutores. ¿Viene una tutora en este diálogo que estamos un poco indagando, tratando de recoger cosas para construir estrategias? Entonces, no, tampoco voy a decir al centro educativo, pero me decía, hay una fuerte presencia de orientación sexual. Y ya no es simplemente que le nace a la mujercita, sino que hay formas y estilos de comportamientos de determinadas personas, estudiantes, y que ya empiezan a acosar y a seguir, perseguir a otras estudiantes y en el colegio no se quiere ver el tema. O si lo vemos, lo vemos por el lado del problema y estigmatizamos a qué hacer. Son problemas que también están llegando y que nos han dicho que está creciendo. O sea, más allá de asustarnos y discriminarnos, es decir, es una realidad a la cual hay que aprender. Así es. Y tenemos que nosotros, la opción sexual se respeta. Ahora, la homosexualidad muchas veces pensábamos de que era, que la sociedad hacía al niño de tanto acosarlo, de tanto fastidiarlo. Pero en la actualidad hay un gen que interviene en esas características que tiene el ser humano. Unos toman su opción como tal. Sino que también tenemos que reforzar en ellos, que tampoco son culpables, ¿no? De que tienen que aceptarse como son y respetar. Y nosotros tenemos que respetar. Porque vemos a veces a algún niño con ciertas características y ya lo comienzan a manosear, lo comienzan a molestar. Lo que pasa es que no se ve en el tema de la salud sexual. Exacto, se tiene que hablar. De la educación, del reconocimiento de mi cuerpo, de que a determinada edad estoy cambiando y que alguien tiene que decirme por qué cambio. Así es. O del tema del uso de los preservativos, que es otro tema tabú. Lo digo porque me decían que la situación de los adolescentes va en esta línea. Sí. ¿No? Y están intentando también suicidarse o porque están haciendo a través del internet, del cibernet, fotos por aquí, fotos por allá y luego viene un adulto y los chantajea diciendo, mira. Así es. Y entonces, ante no la capacidad de escuchar, de ver y de atender estas situaciones, estamos dialogando. Me indica que queda apenas un minuto y medio para terminar. ¿Qué recomendarle, doctora? Me dice, por ejemplo, los hogares veedores, como ha dicho el licenciado que usted entrevistó, es eso. Muchas veces pensamos que querer a los hijos es darle todo, todo lo último que hay, el playstation. Pero ya no se llama. Prover de cosas. Prover, nada más. No es de suministra, pero no se fija el internet que tiene su laptop. Toc, perfecto, pero no miran qué programas ve, qué juegos realiza, con quiénes se comunica. Y eso también de una manera muy sutil. El padre tiene que, los padres tienen que ser, hablar con sus hijos, que exista la confianza y ver disimulada, no es que yo estoy violando su privacidad, pero decirle, mira hijo, yo te quiero mucho, por eso me preocupo, porque cuando uno es joven, cometemos o creemos fácilmente en personas lo que nos dice. Y para evitar ese dolor, antes que lo sufra, prefiero prevenírtelo. Yo creo que el joven lo va a entender. El joven lo va a entender y eso es lo que tiene. Pero sí, los padres también tienen que ser buenos amigos de sus hijos, porque si le falla en el momento que están con cólera, sí, que has hecho esto, lo traicionan, ahí sí se cortó la comunicación. El control de la ira es para el adulto. Para el adulto y para el adolescente. Para el niño, sí. Porque es donde estamos con ira, donde más ofendemos. Y luego, el papel arrugado, por más que usted les tire, siga arrugado. Su corazón se va a quedar así. Muchísimas gracias, doctora Marixa Díaz, psiquiatra del Hospital Regional. Un gusto hablar con usted. La verdad que el tiempo nos queda corto, pero es importante que usted que esté en casa dialogue con sus hijos, le demuestre cariño. Son cuatro adolescentes que se han suicidado en un mes en ICA y no puede seguir siendo este tema motivo solamente de decir adolescente suicidado, fotito, dato estadístico, si no, me indican que no tenemos más tiempo. Nos vamos a la pausa comercial. Muchísimas gracias. Gracias.